¡Suscríbete al canal! Sean todos y todas bienvenidas a este especial dedicado al 110 aniversario del nacimiento del profesor Juan Bosio. A propósito, por igual de la importancia que tiene para la Dirección General de este Canal 4, pues recordar y dar a conocer la extraordinaria dimensión del profesor Juan Bosio en el siglo XX dominicano, que no solo en la literatura, en la cuentística, sino también en la política, así como en la enseñanza, como pedagogía popular que hizo y le mereció ser conocido como el profesor. Y por lo tanto, para este Canal 4RD, pues es una nueva oportunidad de recordarle con la admiración, el respeto y la dignidad que él merece. Para ello, pues tengo el honor y el placer de recibir a tres importantes conocedores del legado del profesor Juan Bosio. Me refiero a nuestro invitado internacional en este panel, a Hassan Pérez, cubano, quien se encuentra en el país desarrollando las investigaciones para su tesis de doctorado sobre el profesor Juan Bosio. Tiene ya también una maestría y es profesor de la Universidad de La Habana. Gracias de entrada por haber accedido a estar junto con estos distinguidos intelectuales dominicanos. El historiador político y profesor, Dantes Ortiz, quien también en su condición de político, pues en su momento, pues estuvo y trabajó muy de cerca con quienes junto a él constituyeron el Partido de la Liberación Dominicana. Y a Juan Freddy Armando, escritor, publicista, político, y algunos dicen que poeta. De tal suerte que, y además amigo y colaborador de este canal y en particular de la dirección del mismo. Muchas gracias también a ustedes por darnos esta oportunidad. Miren, yo quiero que ustedes me permitan de entrada, pues reivindicar un tanto la labor de recopilación de una amiga, de Evelyn Marte Rodríguez, que no es historiadora, pero que animada por el mejor de los afectos al profesor y a la familia Bosch-Gaviño, pues se dio a la tarea de buscar, de escribir, de investigar, para aportarnos este texto, que además nosotros queremos recomendar por igual. Se trata de los Bosch-Gaviño y apuntes, apuntes y gráficas sobre su historia familiar. Porque por aquí creo que comienza la historicidad, de verdad, la periodización de la vida del profesor Juan Bosch y de su familia que tiene, bueno, pues orígenes no solo en España, sino también en Puerto Rico. Desde donde se trasladan y, bueno, pues aquí se convierten en una familia dominicana más. Y quiero, he hecho referencia a este texto de mi querida amiga Evelyn Marte Rodríguez, para que comencemos un poco por aquí. ¿Qué se debe de saber, qué se debe apuntalar con respecto a ese origen familiar que sin duda, pues marcaría también la formación, en todo el sentido de la palabra, del profesor Juan Bosch? Y bueno, ya se me ha dicho, quiero que me permitan que sea el profesor Dante Ortiz, quien pues tome en principio la palabra con respecto a esto, a lo cual podrán también ustedes referirse. Profesor, bien, muchas gracias, estimado amigo. Me parece muy pertinente que esta emisora haya decidido hacer un programa especial con motivo del 110 aniversario del nacimiento de don Juan. No obstante que en el enfoque de la vida de don Juan hay múltiples aristas y los que hasta ahora han escrito se han centrado en una que otra de ellas, yo prefiero hacer una periodización a los fines de que se vea la evolución intelectual de Bosch y el elemento central al que se ocupó en cada uno de esos periodos. En su infancia, puesto que ese texto no lo conozco, Stephanie de la Vega, un joven intelectual brillante, nos hace una exposición del Juanito que conoció la Vega y en ese texto vamos a encontrar cómo fue su infancia, cuáles fueron sus amigos, etc. Tenemos un don Juan, Juan Bosch y Gaviño, Juan Emilio, hasta el 37. A mi modo de ver, su interés central es la literatura y se expresa en la literatura a través de la cuentística. A pesar de que hay una discusión que si es un cuento largo o una novela corta, la mañosa, yo prefiero salir de esa discusión, pero resaltando que esa novela retrata las guerras intestinas de República Dominicana de aquel entonces que mantenían acogotada la sociedad dominicana. Esos cuentos reflejan básicamente la vida rural como era el país en su conjunto. Bosch sale del país a una labor intelectual y en Puerto Rico comienza a trabajar con lo que ha de ser la biografía de Hostos. Esto va a marcar a don Juan, yo diría que hasta la presidencia de la República, porque eso va a servir de referente la lectura de textos, la lectura de cartas, indagar en periódicos y sobre todo la labor archivística para la construcción de las obras de Hostos, pero de ahí va a salir Hostos el Sembrador y Mujeres en la Vida de Hostos. Ya en La Habana, en Cuba, Bosch tiene continuación de su vida intelectual, pero ligada a la actividad social y política. Bosch escribe, Bosch da conferencias, Bosch participa en el mundo intelectual en Tertulias, Bosch se codea con la intelectualidad de la época y de esa época vamos a tener, ya es una época muy dilatada, pero vamos a tener Cuba, la isla fascinante, póker de espanto en el Caribe, vamos a tener Trujillo, una tiranía sin ejemplo, y vamos a ver cómo se funda el Partido Revolucionario Dominicano PRD. Si es en el 39 o es en el 41, eso no importa para los fines correspondientes ahora, lo que importa es que Bosch comparte la actividad intelectual, la asesoría política con la militancia política antitrujillista. En un momento Bosch viaja a los países latinoamericanos, estoy hablando de México, Costa Rica y otros, y viaja a Chile, a Bolivia, a Venezuela, y donde vamos a tener más tarde, David, Biografía de un Rey, un libro capital y a mi modo de ver escasamente estudiado y divulgado en República Dominicana. Vamos a tener Judas Iscariontes, vamos a tener los cuentos de Navidad, vamos a tener una reflexión política en torno a Bolívar, Bolívar de la guerra social y biografía para escolares, que de paso es bueno señalar que esa biografía publicada por primera vez en Venezuela se constituyó en un referente para una aproximación a Bolívar, cosa que a mí me ha llamado la atención que nunca se ha intentado en República Dominicana. Bosch ya, en la medida que la dictadura de Trujillo entra en su fase crítica, entra en un activismo político internacional de codearse con los líderes políticos latinoamericanos más emblemáticos de aquel entonces. Se produce el ajusticiamiento de Trujillo, Bosch llega al país y se abre a mi modo de ver una nueva etapa política. Esa etapa política está caracterizada por la pedagogía popular con la que Bosch se vende, él, su proyecto político y su lectura de la sociedad dominicana. Porque Bosch, en medio de la vorágine de las distintas fracciones del capital enfrentadas entre sí a los fines de ver quién ha de controlar el Estado dominicano y en medio de la emergencia de las masas populares interpelando a la clase política por mayores espacios democráticos, Bosch viene a señalar que el momento es más social que político. Se comunica directamente con la masa, crea una pedagogía popular a través de las conferencias radiales, escribe para la revista Ahora, se acerca a pequeños grupos, tiene encuentros particulares con políticos, con profesionales, con militares y eso va a ser al mismo tiempo una proyección de su pensamiento y una asimilación de qué está pensando la sociedad dominicana en sus distintos estratos del cual él se va a retroalimentar ampliamente. Eso culmina con las elecciones, su victoria, su ejercicio, un ejercicio que debería de servir de parámetro a los políticos dominicanos, sobre todo aquellos que se reivindican seguidor de su pensamiento. La administración de los bienes públicos de manera transparente, de manera honesta y una vida sencilla sin abandonar su vida intelectual. A mí me parece de primer orden. Hay un subperiodo que corresponde al golpe de Estado y ahí vamos a tener a un Bosch fraguando un contragorpe. como director político de Molina Oreña, los hermanos Espinal, etc. y director militar de el coronel Fernández Domínguez, ambos haciendo tareas complementarias pero sin conocerse. Eso va a culminar en el movimiento constitucionalista y va a culminar en la guerra, primero la guerra civil y luego la guerra patria antiimperialista a donde el pueblo dominicano se enfrenta al imperio pentagonista. Tras la salida de los yanquis, Bosch sale del país, hay una dispersión política de los actores y triunfa la contrarrevolución. Esa contrarrevolución tiene objetivos fundamentales. En primer lugar, la unificación de las clases dominantes dominicanas en un proyecto histórico donde se articula la burguesía tradicional dominicana, la burguesía que Bosch señala que se fundó en los 30 años de Trujillo y la burguesía imperialista. Se articulan en un bloque de dominación y donde se lleva al hombre más lúcido de la dictadura de Trujillo, Joaquín Balaguer, a gobernar y este va a ser responsable del desarrollo de un programa estratégico a los fines de adecuar de la sociedad dominicana, a los requerimientos de las clases dominantes dominicanas y del imperialismo norteamericano. En este momento, hay un Bosch que escribe su experiencia política en Crisis de la Democracia. Un libro de ruptura, pero donde se puede ver la ingenuidad política de creer en un sistema al margen de los parámetros que ha establecido el marxismo como forma de penetrar la sociedad y hacer un diagnóstico de la misma. Sin embargo, eso va a ser seguido por una serie de artículos en la revista Ahora que luego van a culminar con Tesis de la Dictadura con Respaldo Popular, un libro de carácter estratégico, un libro capital que me luce donde hay la incorporación de categorías analíticas del marxismo de esa época, de un marxismo no soviético y donde vamos a tener el momento culminante a mi modo de ver de la obra de Bosch que es el pentagonismo sustituto del imperialismo. Luego que Bosch hace esa reflexión y la vincula a las visitas a los países de las antípodas Bosch regresa al país, milita en el PRD 70-73 y ahí viene con una pedagogía política mucho más estructurada a través de los círculos de estudio que luego periódicamente se combinan con conferencias, con encuentros y de ahí va a salir una camada política que va a ser la base sobre la cual se ha de fundar el partido de la liberación dominicana originario del cual el actual no tiene absolutamente nada que ver y ese Bosch va a seguir a partir de ahora un crecimiento intelectual pero básicamente en torno a la historia la sociología la política y donde yo diría que uno de sus libros de referencia por igual es el Caribe frontera imperial de Cristóbal Colón grosso modo sería mi periodización ya los compañeros tendrán la oportunidad profesor profesor agradezco su gran capacidad de síntesis y de periodización biográfica digamos pero pero yo quiero que volvamos al punto de partida que es al al Bosch que nace en el 9 apenas 5 años más o menos de la muerte de Ostos que ya había dejado una impronta nacionalmente e internacionalmente no sólo en las Antillas sino en otros países del continente y al mismo tiempo a la ruralidad no sólo de la sociedad dominicana en su conjunto sino de su propio medio que es la vega que es Peñón creo ¿verdad? que es Crio Verde abajo de Crio Verde abajo y a la figura muy particular en su propia en la formación de su personalidad porque también de eso se trata de que rescatemos un tanto los rasgos de la personalidad los rasgos iniciales forjadores de la personalidad del mismo que tienen que ver con Papá Juan que tiene que ver con una figura central en su cuentística incluso donde aparece reiteradamente y a la que se refiere con extraordinaria devoción y admiración pero además a una ruralidad que en la vega toma rivetes también distintos a otras provincias ¿verdad? en una ciudad que ya en las primeras dos décadas del siglo XX se le entendía como olímpica y culta y donde había una actividad que venía de finales del siglo XIX pero había una actividad de intelectuales importantes que constituyen parte también de sus referencias y que luego son parte de sus relacionados algunos de estos pero yo no podría perdonarle a usted ni a nadie que brincara a la salida del profesor Juan Bosch del país cuando ya había estado preso en Igua y que no se establezcan las relaciones y por qué él llega ahí y los eventos incluso familiares que ustedes conocen que constituyen parte de esa primera etapa y lo que quiero es que ustedes me ayuden a partir naturalmente del aporte que hace el profesor Dantes a un poco a masticar un tanto esa primera etapa vamos a llegar para donde usted llegó rápidamente pero Juan Freddy por favor no usted después no porque verdad él es el extranjero bueno yo diría que Dante hizo ya una va a decir que una sinopsis de todo el voz político evidentemente que voz tuvo en su vida dos grandes facetas tuvo muchas facetas pero tuvo dos grandes facetas la faceta del escritor y la faceta del político en primer lugar yo creo que él y en la vega la del escultor que él prácticamente se asume como verdaderamente político a partir de su llegada a la república dominicana en 1962 porque antes tuvo una actuación política de primera en la fundación del partido revolucionario dominicano pero de hecho cuando Enrique Cotubanamá Enrique el hermano de Pedro Enrique Sureña que no era hijo de Salomé va de Puerto Rico a Cuba a motivar a Juan Bosch y a otros dominicanos a que se forme un partido para combatir a Trujillo Bosch le dice a él que él y a él le dice Cotubanamá que él es que lo debe encabezar Juan Bosch Juan Bosch le dice que no que él es un escritor que él no es un político que el que lo debe encabezar es Juan Isidro Jiménez Grullón que es hijo de un político y nieto de un político y hasta nieto de un político porque tiene muchos antecedentes con Manuel Jiménez con Juan Isidro Jiménez su padre su abuelo y entonces hasta llegar hasta como que él es el que le corresponde pero si él manifestó su interés en formar parte del proyecto y se une pero siempre a partir de la idea de que él es un escritor que fue realmente lo que él fue esencialmente y a él le gustó ser en su vida un escritor que lo fue desde que era un muchacho aquí que comenzó a escribir sus cuentos en la vega en el campo como tú reseñaste al principio ahora que ocurre se ve obligado a asumirse como político porque la rueda de la historia lo va arrastrando hasta convertirse en el líder del movimiento de liberación dominicana que es el que organiza varias de las expediciones contra Trujillo y de hecho precisamente en una de esas expediciones vinieron él y Fidel juntos él y Fidel Castro que dejó sus exámenes de uno de sus cursos de derecho por mitad para unirse a esta guerrilla como él le explica a una muchacha que creo que es la que más le ha la expedición la expedición dije expedición que es la muchacha que más más datos creo que le sacó a Fidel de su vida un librote sobre una serie de entrevistas donde él habla otra vez de eso que él había hablado pero ya con más detalles sobre su conocimiento de Juan Bosch la impresión que le produjo Juan Bosch cuando lo conoció y su unión a esa guerrilla entonces se asume como político como digo cuando precisamente abandona la literatura en el año 62 escribió el último cuento un excelente cuento que es un cuento que tiene incluso un matiz político que es el cuento el de la mancha indeleble es un cuento que de alguna manera es una crítica a los partidos comunistas porque es una la idea en el cuento es la de un cuarto donde para entrar hay que cortarse la cabeza y entregarle la cabeza a la gente que están ahí ya hay una fila de cabezas puestas sobre una mesa y sobre vitrina porque todo el que entra ahí debe cuando dice cortarse la cabeza es una manera simbólica de decir que tiene que adoptar el pensamiento de lo que hay ahí dentro y no el propio entonces se retira de ahí y se dedica plenamente a la política porque nunca dejó de escribir cuando estuvo organizando las expediciones contra Trujillo ni cuando estuvo organizando todos esos discursos que él pronunciaba contra Trujillo que precisamente se fue de Cuba de alguna manera en cierto modo clandestinamente cuando matan al líder obrero Mauricio Báez y se va a Chile y desde Chile continúa haciendo actividades contra Trujillo haciendo discursos luego se traslada a Venezuela desde donde puede es un mejor puerto para entrarle a Trujillo aquí y esas cosas pero nunca abandonó la literatura porque como reseña el propio Dante siguió escribiendo de hecho en Chile escribió La muchacha de la Guaira que se refiere a algo de Venezuela pero lo escribió en Chile y después en Bolivia escribió ese magnífico cuento que se llama El indio Manuel Sicuri y entonces o sea que nunca abandonó en esos tiempos la literatura lo escribió en Chile exactamente y creo que también el de David lo escribió en Chile entonces pero o sea nunca dejó de ahí la literatura ahí el combinar literatura y política hasta que llega aquí y precisamente declara públicamente que ya él no va a hacer más literatura sino que se va a dedicar a la política se dedica a los estudios de la historia de hecho ya él había estudiado un poco la historia como estábamos hablando fuera de cámara ahorita que por ejemplo su libro Trujillo causa de una tiranía sin ejemplo es un libro que tiene muchísimos referentes históricos sobre nuestro país sobre qué fue lo que causó esa dictadura y cuáles son las características de esa dictadura que es un estudio histórico pero había escrito también después el póker de espanto que es un libro donde hace un análisis de los dictadores de Latinoamérica especialmente los del Caribe o sea que ya ahí va abandonando la literatura y dedicándose principalmente a la política claro un problema que tuvo mi gran maestro Juan Bos porque siempre fue mi maestro trabajé con él de manera muy directa sobre todo cuando pasé a ser primero cuando fui redactor del periódico Vanguardia del Pueblo primero reportero desde la calle después redactor del periódico después pasé a ser del comité de redacción y después pasé a ser el director ahí pues conocía a Juan Bos de manera yo diría que íntimamente porque tenía que ir a su casa muchísimas veces tenía que conversar con él mucho tenía que discutir muchas de las cosas que iban a salir en el periódico algunas veces se ponía medio furioso conmigo porque yo realmente siempre he sido muy discutidor y entonces a él no le gustaba mucho pero bueno el hecho es que trabajamos muy directamente ahora que ocurre Juan Bos yo diría que vivió algo que es un gran conflicto que se vive cuando se es un artista y se es un político porque la política y la literatura la política y el arte yo diría que son contradictorias porque el artista trabaja con la verdad como diría Juan Bos con la verdad monda y lironda y al artista no le preocupa que la sociedad piense esto o piense aquello de lo que él escribe porque él es libre y absolutamente él en cambio el político se debe a las conveniencias a las estrategias a las tácticas sabe que el mundo no puede ser exactamente como él es sino que él debe negociar con el mundo para un poco darle recoger la imagen de lo que la gente quiere cosa que al escritor no le interesa la mayoría de los grandes escritores de la humanidad la mayoría de los grandes artistas de la humanidad han ido en contra de su tiempo y de hecho la mayoría de ellos logran su gloria y reconocimiento a posteriori post-mortem porque en su tiempo ellos sostienen tesis que se adelantan a su tiempo y entonces por eso tienen ese problema como precisamente vivió Juan Bosch porque decía yo ahorita fuera de cámara que Juan Bosch en América Latina el movimiento artístico más importante que ha tenido América Latina en su historia como literaria es el movimiento del boom latinoamericano el boom latinoamericano surgió en los años 60 sobre todo después de la novela de Juan Rulfo Pedro Páramo y luego vienen otras novelas la de García Márquez que vienen esas otras entonces ahora que ocurre eso es en los años 60 pero Juan Bosch ya en los años 40 había escrito cuentos como Dos pesos de agua El río y su enemigo por ejemplo que son cuentos de realismo mágico pero también había escrito cuentos como La bella alma de Don Damián que es un libro que es de los un cuento que es de los real maravilloso es decir que se antepuso ocurrió como ocurrió con José Martín que todo el mundo dice que el que el modernismo desde que le dice la palabra modernismo todo el mundo piensa en Rubén Darío como el creador del modernismo pero realmente lo que hace Rubén Darío es que desarrolla el modernismo pero ya José Martí unos 20 o 30 años antes había creado textos los textos que sirvieron de referente para que se desarrollara el modernismo todo eso hace pase Juan Bosch ahora que ocurre el hecho de que la gente lo focalice tanto como político ha hecho que se ignoren de alguna manera esos logros de él esos logros literarios de él a tal punto que en Cuba en Chile en Venezuela se les reconocía muchísimo su dominio y su prestigio como escritor entonces yo diría que Juan Bosch dedicarse por completo a la política como reseñó muy bien Dante pues entonces desarrolla esos dos partidos políticos que los dos toman el poder en la República Dominicana y con uno aprende a hacer el otro porque en el Partido de la Liberación Dominicana Juan Bosch para formarlo para fundarlo corrige una serie de cosas de errores que se cometieron al formar el Partido Revolucionario Dominicano en el sentido de que era un partido más liberal más suelto más de todo el mundo aquí es un partido de cuadros un partido que tiene un grupo selecto que lo conforma y que está más de acuerdo con lo que han sido los grandes movimientos históricos de la humanidad que los pueblos no han sido lo que han desarrollado los grandes movimientos históricos de la humanidad sino que ha sido una vanguardia que los pueblos siguen pero la vanguardia es la que desata el movimiento lo dirige y lo culmina Asán dame un segundito yo sé que estás un tanto ansioso estos dos potros salieron de la gatera y no se dieron cuenta de que tenían que retornar de nuevo a ella de nuevo a ella yo quiero que usted también me ayude un poco porque es que es el propio don Juan quien habla de la labor que él desarrolla compiladora correctora y de edición de los textos de Eugenio María de Gosto como un momento cardinal en su transformación en la transformación de su visión de la historia entonces ustedes no pueden pasar por alto ese tipo de 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 impronta no solo de en este caso de Gosto sino también del propio Martí como posteriormente nos daremos cuenta con el texto de él maravilloso sobre Martí el apóstol que creo que se titula igual bueno en primer lugar un placer enorme quiero dejar constancia de la enorme gratitud de estar aquí en este programa junto a tan prestigiosos profesores intelectuales dominicanos iba a discrepar de algo que decía al inicio no es posible llamarle a un cubano extranjero en la república dominicana como es imposible como es así mismo imposible llamarle a un dominicano extranjero en Cuba o en este Caribe puertorriqueño las Antillas toda esta visión que nos llega también con Hostos Luperón y que los grandes próceres de la independencia y que además es un gran reto que tenemos hacia el futuro tenemos que multiplicar desde ese acervo desde ese sumum que nos trajo hasta aquí la capacidad de integrarlo yo diría que me da una gran alegría este homenaje Juan Bosch es una figura cuando el comandante Fidel vino por primera vez a República Dominicana y estuvo en Baní el 23 de agosto de 1998 dijo no voy a cometer el error de discutir si Gómez es dominicano o cubano yo diría utilizando parafraseando esta idea que con Juan Bosch ocurre lo mismo es un caribeño es un latinoamericano es una figura universal no es patrimonio exclusivo de la República Dominicana por un legado de gran repercusión en múltiples facetas conversábamos ahorita a él le ocurre como las grandes personalidades su vida su propia vida la narración cronológica ni siquiera el análisis en detalle como hemos estado haciendo aquí es digna de una novela es digna de un estudio y tiene pinceladas muchos elementos donde asigno afluentes que van llevando por ese cauce para una misma desembocadura que no lo revelan en su extraordinaria dimensión humana quien hubiera podido prever aquel 30 de junio de 1909 en un hogar humilde de la vega su padre el catalán José Bosch subirá su madre la puertorriqueña Ángela Gaviño que estaban haciendo una criatura llamada a convertirse a tener un impacto tan grande en muchos de estos planos como hemos estado conversando yo creo que es un hombre de un talento excepcional autodidacta no es el resultado de la formación académica clásica en las universidades como la entendemos como la entendemos hoy un viajero impenitente alguien con una obsesión por observar por narrar por describir y todas esas herramientas que luego iría cultivando serían sin lugar a duda de enorme valía cuando en el campo político tuvo ya que dedicarse a las últimas décadas de su vida aunque lo hizo por supuesto desde el primer momento a la enorme tarea pedagógica educativa de carácter popular yo estoy terminando mi tesis doctoral sobre el profesor Bosch y he conocido a muchas prominentes figuras aquí en la República Dominicana y cada vez que le pregunto a alguien me vienen a confirmar esta idea prácticamente el profesor Bosch hizo un sacerdocio en cuanto a consagrarse por entero a esta labor educativa desde que llegó al país el 20 de octubre de 1961 antes de ganar un año antes de que ganara como ganó contundentemente aquellas elecciones del 20 de diciembre de 1962 creo que viajó va a España está por el Caribe siempre me llamó la atención la manera en que confluyeron él múltiples oficios y quehaceres un hombre con ese talento con esa habilidad lo mismo trabajó en un circo anunciador médico en Cuba escritor para programas de radio aquí se han hecho los grandes citos lo ha dicho el profesor Dante bueno esto es indiscutible cuando sale cuando va a Puerto Rico en enero del año 38 Logras es una editorial cubana la editorial Lex precisamente quien va a publicar las obras completas en el centenario de Eugenio María de Hostos que sería en 1939 eso lo va a marcar la visión pedagógica la visión de la moral de la ética la visión esta educativa que tenía en Hostos uno de los grandes paradigmas de los grandes referentes a nivel universal va a ser para él el gran referente que no había tenido desde ese punto de vista porque él se fue esculpiendo a sí mismo Bosch es uno de los casos que en su primera etapa más allá de los contactos que tiene también en la escuela figuras como su abuelo se va esculpiendo se va tallando esa pasión por la lectura yo creo que si una enseñanza nos deja la figura de Bosch hoy época del desarrollo tecnológico de los productos marcadamente audiovisual que han hecho que la lectura vaya quedando un poquito atrás Bosch es uno de los tantos ejemplos de como hay un tesoro se accede a los grandes tesoros de la cultura universal precisamente en la manera que se lee que se dialoga no hay que haber visitado un país o haber conocido una personalidad para poderse adentrar en sus vericuetos en toda la intensidad que esto tiene si se hace a través de la travesía siempre tan desafiante tan apasionante que es la lectura entonces bueno llega a Cuba ahí se ha narrado la idea con Enrique Cotubamaná Enrique todo lo que él dijo no quería ser la primera figura en ese momento está simultaneando Cotubamaná está casado con una hermana de Carlos Prío sería primer ministro luego presidente en Cuba él fue su asesor eso le permitió también tener una relación con varias de las figuras de la entonces izquierda democrática vinculada a la sociedad democracia en la región con Figueres diríamos con Rómulo Gallego con Betancourt con todo Arevalo con todas estas figuras latinoamericanas Bosch va a tener un contacto está escribiendo permanentemente porque además yo creo que desde Camino Real en 1933 indios apuntes históricos y leyendas una cosa tan tan bella donde todavía no tiene las herramientas que tendrá después para no hablar de la mañosa o el propio ejercicio literario él confiesa que con el río y su enemigo el cual escribe en 1942 y lo escribe en La Habana es el primer momento en que siente que ya ha dominado el oficio de escribir el cuento dice hasta este momento yo era preso del relato desde este momento soy yo quien conduzco y establezco las bridas con la mujer había tenido un gran impacto pero no era todavía no había desarrollado este oficio entonces por cierto incluso esto que se decía al homenaje a Martí él es quien escribe el discurso que pronuncia entonces presidente Prío en 1951 en el denominado quinto entierro o el entierro cubano de Martí en Santa Ifigenia Bosch en su condición de asesor es quien escribe y uno cuando lee ese texto ve la admiración y como lo reconoce como la figura más granada la figura más excelsa de las letras y en su condición humana algo que también dirá luego en Cuba la isla fascinante aquí se hablaba lo escribió en Chile lo terminó de publicar en Chile lo había escrito entre La Habana y Costa Rica ahí escribe también bueno lo que se decía aquí de la muchacha de la Guaira y Judas el Iscariote y da una dimensión también uno creo que queda impresionado creo que ejerce un magnetismo Bosch es una figura magnética no solo fue telúrico en el plano de la política el dominio del lenguaje el dominio unido a esa vida casi de sacerdocio por su integridad reconocida incluso por sus adversarios hay que leer acaba de ser publicado ahora el libro Ideas en Conflicto diálogo póstumo entre John Barlow Moutin el embajador estadounidense aquí cuando el golpe de estado es el 62 al 64 y el presidente Bosch hecho por el presidente intelectual Leonel Fernández y cuando uno lee incluso el propio las propias apreciaciones que tiene este embajador estadounidense que había estado con Stevenson con Alay Stevenson que había conocido a Kennedy que era también era también un escritor uno dice hay que quedar fascinado los libros por ejemplo de Piero Leighese cuando dice todo el mundo reconoció que el golpe de estado el 25 de septiembre del 63 Bosch ni siquiera los muebles que tenía todavía en su hogar era de su propiedad un hombre con una integridad total entonces yo sí creo que hay un gran parte de aguas en su vida lo decía el profesor Dante lo decía también el profesor Freddy indiscutiblemente él es un hombre que creyó en los valores de la denominada democracia representativa liberal burguesa él creía y ahí está la crisis de la democracia en República Dominicana que escribe en Puerto Rico pero los acontecimientos tanto del 63 como luego toda la revolución de abril y la guerra de Vietnam no olvidemos no solayemos nunca él llega a decir incluso podía todavía creer que lo del 63 fuera algo aislado no lo era pero podía haberlo creído sin embargo Vietnam viene a confirmarme que no que es una masacre eso es lo que lo lleva a estudiar la idea también del protagonismo la cual por cierto presenta como una conferencia en la UAS una conferencia de ciencia política luego en España todo esto va a tener ya es el punto de la eclosión él sale en noviembre del 66 y regresa en abril del 70 yo creo que esa es la etapa donde desde el punto de vista del instrumental marxista con de Cristóbal Colón con composición social con dictadura con respaldo popular y con el pentagonismo vamos a ver un Bosch que desde el ángulo cualitativo ha crecido él dijo también en no pocas ocasiones me acusaban de que yo era de que yo era marxista y no lo era sin embargo ya que me acusaban tanto y estos acontecimientos que me vinieron a estremecer en mi manera ideal con que había apreciado las etapas las etapas anteriores me obligaron a ir a los clásicos y tuve esa suerte fui a ver directamente a Marx y Engels no fui a interpretaciones por cierto también ediciones cubanas que había encontrado en París cuando estaba en Europa que en tres tomos de las obras de las obras de los clásicos aquí se decía ahorita hay muchos muchos elementos yo creo que cuando usted analiza su figura 24 años en el exilio 19 de ellos casi en Cuba decía aquí el profesor Freddy la conmoción que le causó a Fidel Fidel de 20 años cumplió 21 en la expedición de Cayo Confite en la frustrada expedición de Cayo Confite y él mencionaba decía una autora joven Catiusca Blanco Castiñegra los dos grandes tomos están próximos a salir también tercero y cuarto Fidel Guerrillero del Tiempo y en el año 2011 ya a los 85 años no un recuerdo de juventud dice Bosch es quien me marca a mí en Cayo Confite todos los días nos íbamos al extremo de la isla y yo dialogaba con él él tendría 37 38 años dice Fidel y yo apenas 20 era el hombre de mayor estatura intelectual yo lo veía como a Martí lo veía con la emoción con la intensidad no era un hombre de las armas y sin embargo lo veía tan comprometido todo el mérito de la amistad es de su parte porque yo apenas era un joven y sin embargo un Bosch condecorado con la orden José Martí quiero recordar en 1988 es Fidel ese joven que lo había conocido él ya un jefe de estado de 62 años quien lo condecora en La Habana en el entorno del 80 cumpleaños del profesor Bosch con la orden José Martí entonces es una figura de verdad apasionante yo creo que no solamente en el plano interno tenemos el deber es de los grandes referentes de la dignificación de la manera de entender un sentido de la historia un sentido de compromiso con el pueblo un crecimiento popular el pueblo no como dádiva solo se le pueden dar herramientas en la medida que se crean las condiciones para la cultura para el análisis para la transformación y eso está por estudiar todavía haber salido de toda aquella etapa del 63-65 y que decidiera estudiar a profundidad que historia nos trajo hasta aquí porque el Caribe era frontera imperial porque la historia del Caribe podía escribirse como la historia de los imperios por arrebatar los territorios como las pugnas interimperiares y al mismo tiempo desde la resistencia heroica que habían tenido nuestros pueblos para no dejarnos arrebatar esa identidad y es Estados Unidos el último de los imperios que va a llegar al Caribe y por eso entender también el triunfo de la revolución cubana yo creo que hay todavía mucho por estudiar de una figura que imanta de una figura que además en momentos tan complejos de la geopolítica de las cuestiones a nivel internacional es un símbolo por la confluencia que hay en él la organicidad él no hace referencia a Granchi pero si una persona representó en su más alta escala la idea del intelectual orgánico es Juan Bosch como compromiso como sentido de pertenencia con su pueblo Hassan y Dantes y Juan Freddy yo quiero necesito hacer una pequeña pausa con Hassan creo que faltan muchas cosas por decir de don Juan antes de llegar a su última etapa porque pienso que hay incluso la relación con Costa Rica y con Figueres quizás es de ahí que sale lo de profesor ¿por qué? porque de alguna manera ejerce como profesor en el instituto y eso lo marca de distintas maneras y fue también interpretado de muchas maneras no solo en el instituto no olvidemos no solo pido permiso para decir algo cuando se habla decíamos antes de cámara si se hubiera dedicado igual que José Martí lo que dice Gabriel Amistad de José Martí si se hubiera dedicado solo a la escritura hubiera sido imposible porque preferimos un hombre como Bosch probablemente hubiera sido un premio Nobel de literatura ¿qué dice García Márquez de Juan Bosch? García Márquez está en la Universidad Central de Venezuela de Caracas la UCB en 1958 cuando él imparte las conferencias sobre el arte de escribir cuentos que luego sería este libro y dijo no solo lo consideré mi mentor mi maestro cada vez que voy a escribir cada vez que voy a escribir una novela releo las notas que adopté cuando escuché al profesor Bosch en 1958 siempre se habló quienes habían tenido más influencia García Márquez no olvidemos su discurso también cuando recibió la investidura en el 82 fue Juan Bosch uno de los que más me marcó aquí ahorita se discutía si es novela corta o si era un cuento largo él jugaba mucho con la idea de Quiroga y es Bosch el primero que da la visión social en la cuentística latinoamericana después el boom Honética Pentier la idea del reino de este mundo Robabasto pero es Bosch quien dice bueno el cuento es como una flecha que va directo al blanco jugaba luego también con la idea de Cortázar ahora que acaba de ganar los Toronto Raptors y que unos admiradores del deporte dominicano decía Cortázar hablaba de que el cuento hay que ganarlo el cuento hay que ganarlo por nocao mientras que la novela como en el baloncesto se puede ganar por puntos hay que tener la capacidad de hacerlo entonces manejó bien la intríngulis desde las herramientas me refiero desde el punto de vista de la estructura y siempre desde la contenido ni Montpazán ni Rubial Kipling que él dijo yo los había leído pero no tenían en la cuentística el compromiso la visión social que es quizás llegó a reconocer mi contribución en una etapa donde no se pagaban 200 pesos a ningún escritor Bosch recibía a la revista Bohemia 200 pesos semanales solo aunque no publicara por tener la exclusividad de que publicara con Bohemia como reconocimiento a su maestría Bosch se pueden decir tantas cosas puesto que el tema es inagotable y es que Bosch probablemente va a pagar el mismo precio durante mucho tiempo que hubo de pagar Pedro Enrique Jureña que es más conocido fuera que conocido acá porque no obstante que hemos hecho con una labor de un intelectual argentino Joaquín Basanta una reedición de las obras de Bosch me luce por las conversaciones con colegas académicos con estudiantes y con gente que reivindica haber estado próximo a Bosch un absoluto desconocimiento de que hay detrás de Bosch el discurso la pedagogía popular el entrañable amor a los trabajadores uno de los primeros intelectuales que fija la atención en la defensa de la mujer uno de los primeros intelectuales que llama la atención a las necesidades de crear condiciones para la proyección y desarrollo intelectual de la juventud y un hombre esencialmente ético es decir eso suele estar ausente en República Dominicana cuando se reduce la enorme dimensión de Bosch a la experiencia política que se tuvo con él o a su gobierno del 63 eso es lo primero pero llama la atención que Bosch encontrara una deuda y a los 5 meses esa deuda fue saldada y a los 7 meses cuando es derrocado ya hay reservas internacionales en el país llama la atención que para hacer una nueva relación entre el Estado y la sociedad civil proponga y se apruebe una nueva constitución y llama la atención como oía a las personas y no obstante la proximidad política y personal de sus colaboradores le hacía caso a las denuncias y procedía a las investigaciones a establecer la veracidad de los hechos y a sancionar y separar como fue a uno que le propuso comprar aviones a otro que le propuso un sinnúmero y a otros que estaban vendiendo hasta para las entrevistas con él entonces ese Bosch con esa dimensión ética yo creo entiendo que tiene que ser privilegiado en las actuales circunstancias históricas de la humanidad donde el predominio del neoliberalismo el predominio de los tanques pensantes creado por las universidades más prestigiosas del mundo son esencialmente inhumanos criminales en su práctica de fomentar el hambre las guerras los conflictos para favorecer el complejo industrial militar y los políticos han llegado a esa dirección ese Bosch a mi me parece fundamental pero yo quisiera reivindicar otra idea cuando tu hablas del Bosch nacionalista Bosch fue el primero que nos mostró a la juventud dominicana la diferencia que hay entre el nacionalismo decimonónico en Europa con el nacionalismo latinoamericano allí se trató todo el tiempo de una expresión de los intereses de la burguesía y en América Latina la burguesía los sectores ligados a la producción al comercio al intercambio nacieron ligados o a los intereses de España de Francia de Inglaterra o los Estados Unidos y el nacionalismo es aquí una expresión de los sectores populares por tanto no es lo mismo nacionalismo en América Latina y expresiones de las masas que el nacionalismo clasista de Europa del siglo XIX no entender eso lleva a la incomprensión política de un gobierno como el de Argentina de Domingo Perón como el de Chávez o como el de mismo Bosch pero lleva también a las izquierdas de nuestro país a tropezar con categorías analíticas que le impiden una mayor aproximación y entendimiento con aquellos que son destinatarios de su discurso político las grandes masas nacionales y los sectores obreros los trabajadores los campesinos y la superpoblación relativa de flotante de las ciudades por eso Juan Freddy dejó el corecato Bosch habla de que se creó una un frente oligárquico que es el frente oligárquico lo que Antonio Gramsci ha denominado bloque histórico en el poder yo desarrollé un artículo a donde comparaba ambas cosas pero además una cosa que había predicado Gramsci era la superación de determinados elementos de la cultura italiana y una cosa que hizo Bosch aquí fue intentar inculcarle a sus discípulos más allegados la superación de unas expresiones culturales que eran símbolo de atraso de una sociedad ni siquiera decimonónica sino dieciochesca en materia de expresión política por tanto entre las múltiples aristas del pensamiento de la práctica y de la pedagogía popular de Bosch hay una síntesis de Martí hay una síntesis de los cubanos emigrados de Cuba y llegados a Puerto Plata Santiago y La Vega donde la figura dominante es García Godoy y luego Hostos esto porque Bosch tiene la capacidad de leer de tomar la esencia y de establecer de esa esencia que es aplicable en el contexto sociocultural dominicano eso le va a permitir una lectura de las clases sociales primero si usted lee detenidamente composición social dominicana en Bosch hay una teoría de la historia dominicana pero si usted lee sobre la psicología de la pequeña burguesía si usted lee los distintos ya eso está en germen en una dialéctica espontánea en Trujillo causas de una tiranía pero luego va a tener visos de cientificidad aunque no lo termina en todos sus aspectos el uso y la incorporación de categorías analíticas propias de las ciencias sociales cuando Bosch habla de la lucha de clase cuando Bosch habla de la psicología de las masas cuando Bosch habla de la psicología de las distintas clases y capas sociales que componen la sociedad dominicana y cuando Bosch desarrolla una estrategia política para cada uno en cada momento histórico intentando igualar para una acción política posterior y me llama sobremanera esta estrategia cognitiva y pedagógica de Bosch porque cuando Bosch fue depuesto Fernández Domínguez a quien había conocido menos de un año antes y le había solicitado permiso para nuclear una serie de jóvenes profesionales opuestos a la intentora golpista cuando Fernández Domínguez rodea el palacio y dice autorice y los rescato y los pongo en el poder no quiero derramamiento de sangre Bosch está siguiendo una tradición histórica dominicana los grandes políticos en este país jamás fueron partidarios de la montonera pero la gente le decía a Fernández Domínguez tú ves te lo dije no iba a hacer nada y sin embargo Bosch esperó el momento adecuado maduró la idea y no era una acción de comando sino una acción de todo el pueblo y cuando usted lee a Neguyen Bonjiat la guerra del pueblo ejército del pueblo usted se encuentra que Bosch no solamente esperó articular la experiencia militar de los militares más progresistas con la experiencia política de los militantes más activos que tomaron parte en la guerra patria antiimperialista del 65 sino que Bosch va mucho más allá con el posterior entrenamiento en China Vietnam y Corea de un proyecto que fracasó por razones históricas y que se saldó con muertes lastimeras con 8 o 9 compañeros en Ocoa en el 73 es que el pensador político como yo discutía con Bosch un día dio una conferencia y dijo el Che Guevara no tenía desarrollo político eso fue un resorte yo brinqué y le dije don Juan pero como es posible si hubiese tenido desarrollo político comienza por Argentina y óigame él me decía de antico y óigame de antico los líderes políticos cuando metemos la pata no tenemos que arrodillarnos en una piedra dando en el pecho tenemos que hacer lo que hay que hacer entonces en todo momento vos tienes ese pensamiento de largo plazo que no todo el mundo es capaz de entender que no todos ni siquiera sus más cercanos colaboradores son capaces de ver el vuelo estratégico de lo que está planteando en este momento en una conferencia en el comité intermedio capitán máximo cabral decía Bosch en estos momentos la política internacional de los chinos es difícil de entender pero crean en ello porque los chinos para lograr sus objetivos necesitan 50 años de paz y yo me pregunto y yo me pregunto al final les invito a evaluar eso no es el momento pero ¿qué ha ocurrido? Hassan Pérez yo quería decir para mí el profesor Bosch es una figura que se articula de manera orgánica hay una coherencia en primer lugar entre su pensamiento en su modo de actuar hay una organicidad y hay también eso que se ha estado diciendo aquí de una u otra forma la intuición el olfato la combinación de lo táctico y de lo estratégico incluso cuando él con el marxismo desarrolla todas estas ideas analíticas que logra tener mayor vuelo en sus análisis para entender el contexto latinoamericano la situación internacional pero en honor a la verdad muchas de estas ideas de manera intuitiva si bien no acabada todavía de forma preliminar él había sido capaz de hacer manifestaciones desde que estaba en la cuentística cuando uno analiza por ejemplo la muchacha de la Guaira intenta hacer con esa narración entre un buque y la relación de un capitán noruego con una muchacha en ese puerto para hablar del papel de la dictadura en América en el tema de Rómulo a quien después confesó se inspiró para escribir la mancha indeleble partiendo de lo que decía el profesor Freddy como hacer dejación figuras que en un momento estuvieron vinculadas con determinadas posiciones desde el punto de vista político una cosmovisión y que luego se retractaron él dijo que eso lo había impresionado y lo motivó a escribir a escribir este libro entonces en el caso del profesor Bosch esa coherencia esa sistematicidad esa manera de ser original ahorita decíamos algo que no fue sometido al análisis él no copió miméticamente de ningún marxismo él no intentó superponer a la fuerza categorías al contexto dominicano todo lo contrario incluso cuando usted de verdad va a examinar las tesis dictadura con respaldo popular a cual conclusión pudiera llegar prácticamente de inmediato él está diciendo algo el conflicto fundamental en un país como este lo digo con todo el respeto pero podría ser extensivo también a otras naciones de América Latina no se da entre burguesía y proletariado de manera clásica porque aquí no lo hubo me acusaban a mí de traer la lucha de clase como si eso llegara en un pomo la lucha de clase lo que en este país no se dio entre burguesía y toda su caracterización esa manera que él entiende la pequeña burguesía alta, mediana, baja pobre, muy pobre pobrísima los subestratos que además logra conceptualizarlos dan esa visión una visión original una manera original de entender yo creo que como Mariatti uno piensa por ejemplo cuando ve en Bosch en esto piensa en la idea de Mariatti el socialismo en América no puede ser copycat tiene que ser creación heroica aquellos siete ensayos de interpretación sobre la realidad peruana creo que Bosch en el contexto latinoamericano fue uno de los que tuvo ese desafío a una manera porque siempre se habló se intentó establecer recetas no hay recetas no hay decálogos no hay fórmulas lo importante es cuando se tiene el conocimiento histórico yo decía en la pausa anterior bueno quizás en un político tradicional un político pragmático luego de todos los sucesos del golpe la revolución de abril y el tema de Vietnam bueno hubiera intentado de inmediato la participación solo de punto de vista político y él toma distancia hace una disección es como el dedo en la llaga es como el bisturí calando hondo porque además dicen lo importante no es ni siquiera un fin electoral en sí mismo lo importante es si formamos un tipo de estructura llegó a decir un partido nuevo en América un tipo de estructura un tipo de razonamiento desde la visión nacionalista de la visión atemperada un traje a la medida no como una superposición mecánica ni la reproducción acrítica sino entendiendo comprendiendo cuál es lo estratégico pero desde ese punto de vista cómo era posible llegar yo recuerdo por ejemplo después toda su trayectoria el tribunal Russell su estímulo a la creación del batallón Bolívar Sandino de solidaridad con la revolución sandinista aricaragüense que estaba siendo asediada uno lee los apuntes que él hace en uno de los viajes que va se encontró incluso con Sergio Ramírez con Ernesto Cardenal intelectual no solo con el con el entonces comandante Daniel Ortega y uno lee los apuntes de cada gasto dónde había estado en qué lugar había hablado pero cuando uno piensa en todo ese tipo de cuestiones dice bueno hay una cosmovisión integral de un Bosch entendiendo que además hay que explicarle al pueblo Cuba cuando Cuba vive la crisis del año 80 el tema migratorio que se dio a raíz de los sucesos con la embajada del Perú y luego desencadenó en el conflicto migratorio de Mariel hay que leer lo que dice el Bosch cómo hay que explicarle en primer lugar a los pueblos latinoamericanos que no lo conocen qué cosa es una embajada qué cosa es un embajador qué se ve y no se ve en un discurso y quería decir porque lo recordé escuchando a los profesores Dante y Freddy en el año 65 el primero de mayo una concentración multitudinaria más de un millón como hemos estado acostumbrados en todos estos 60 años de revolución allá en La Habana Fidel está analizando la situación de la guerra de abril y dice algo que fue premonitorio y Bosch siempre lo entendió como un elogio lo mencionó muchas veces a Víctor Grimart y otras entrevistas de las que concedió con Piña Contrera en Camino de la Historia todo esto y dice Fidel aquella vez explicó muy claro todo el mundo sabe que Bosch no es comunista no lo ha sido antes ahora quién sabe en qué puede convertirse luego del estremecimiento de estos y él dijo y él dijo tuvo razón porque en realidad y yo creo que también como un hecho él fue marcadamente anti-stalinista yo tengo también la idea creo que esto está por estudiar con independencia de que tuvo estos sentimientos antes del 65 también un hombre que se relacionó con Raúl Roja en el caso cubano con Juan Marinelo con Nicolás Guillén era imposible que hubiera estado al margen de esta idea cuando Bosch se casa con Doña Carmen Quidiello el 30 de junio precisamente de 1943 tiene a Guillén tiene a Enrique Lóginas del Castillo nacido en República Dominicana está con Maceo en Costa Rica cuando el atentado autor del lindo invasor lo tiene como testigo y a María Zambrano hablando de esa ética también él narra en Cuba la isla fascinante un momento cerca de Coliseo el lugar donde conoció a Doña Carmen como le preguntaron para salvar la vida de un enfermo cuánto él cobraba por donar su sangre y eso me pareció como una ofensa doné mi sangre de inmediato en mi mente eso no cabía para mí lo esencial era cómo salvaba a ese humilde campesino que no podía acostarse en la Cuba de los años 40 entonces en Bosch es como distintas piezas de un gran rompecabezas que tienen un cuerpo común se van organizando y por supuesto es ese manantial que va estimulando a desentrañar a desentrañar los misterios la certidumbre con el mismo espíritu creador con que él intentó trabajar y acercarnos a cada uno Juan Freddy ustedes los tres pues han mencionado momentos importantes del desarrollo político del profesor Juan Bosch también quedó marcado esto con la idea de que él trajo la lucha de clase al país que era una respuesta de la pequeña burguesía alta y de la oligarquía dominicana que emergía también ya libre de Trujillo con la intención de marcar también el futuro de la sociedad dominicana y es una relación también de doble filo porque él también sabía manejar las relaciones con estos sectores y hay a través distintos ejemplos pero quedó marcado este señor se inventó la lucha de clase y así ganó enemigos pero él queda marcado también por su por su supuesto ateísmo y ciertamente don Juan no era no no se podía decir que era anticlerical como tal o que era un ateo y de hecho una de las frases más que aún conserva se conserva como parte de su legado es hasta mañana si Dios quiere dominicanos cosas que sin embargo el debate político con aquel señor pues lo convierte en medio del fragor de esa de esa lucha este es un ateo lo que quiere ponernos a pelear entre nosotros y además lo que quiere es negar la existencia de Dios y la iglesia usó eso de manera brutal contra el profesor pero el debate con Láutico memorable de aquel 17 de diciembre efectivamente un debate debido a muerte pero además ahí viene también el tema de cómo don Juan asume una parte de la noción de partido y de vanguardia no sólo de Granchi que es evidente sino también de Lenin y don Juan en algún momento dejó dicho o planteó que le había tomado para su visión de lo que sería posteriormente el PLD y esta metodología de la que usted hizo mención era una mezcla de la iglesia que había dado había demostrado su permanencia a través de la historia de cuestiones esenciales como la noción del centralismo democrático que no era precisamente Granchiana sino Leninista y de esa necesaria construcción de la vanguardia que finalmente él denominó partido pues yo quisiera ahora vamos a decir como llamar la atención sobre un aspecto que puede resultar chocante y como puede resultar chocante voy a emplear el recuerdo del viejo Atahualpa Yupanqui el gran cantautor argentino decía Atahualpa Yupanqui en las coplas del payador perseguido cuando uno canta de amor de coplas de domador la gente dice que lindo se canta como un primor pero si uno como fierro por ahí se larga opinando el pobre se va acercando con las orejas alerta y el rico hincha la puerta y se marcha reculando pero siempre he sido así galopeador contra el viento entonces como yo también siempre he sido así igual que Atahualpa Yupanqui galopeador contra el viento yo que le tengo una gran admiración a Juan Bosch no considero que Juan Bosch fuera un dios y tuvo algunas equivocaciones entonces por ejemplo su libro Crisis de la democracia de América muestra un detalle que fue una equivocación política de él y para eso voy a referirme al eductor el eductor era el negociador vietnamita que estaba en París discutiendo y tomando vino con los norteamericanos para llegar a un acuerdo de paz en Vietnam a Dios rogando mientras él discutía y bebía vino con ellos y trataba de ponerse de acuerdo los norteamericanos estaban tirando una pal en Vietnam estaban bombardeando aldeas estaban matando niños estaban envenenando los bosques poniendo minas claro para eso usted necesita para el eductor hace eso necesitaba una de las condiciones del político que yo creo que le faltaron a Juan Bosch que es la frialdad para tú negociar con tu enemigo y no dejar que las rabias que te producen los abusos que hace ese enemigo te impidan hacer una negociación Juan Bosch dice por ejemplo hace una confesión en crisis de la democracia de América en la República Dominicana donde él dice a mí me daba mucha brega negociar me daba mucha dificultad negociar con los norteamericanos porque la herida que recibí de niño cuando en el año 1916 el niño que tenía siete años vio a un soldado norteamericano bajar la bandera dominicana para subir una bandera norteamericana esa herida quedó para siempre y por eso me resultaba difícil negociar con los norteamericanos porque Bosch también es un gran ejemplo en la capacidad de actualizarse de reinventarse sin hacer concesiones de principio ¿cuándo es su advenimiento al marxismo? casi a los 60 años en Bosch en Cuba se dio por ejemplo en la idea de la radicalidad con una figura como Enrique José Barona lo común es alguien en la juventud en la radicalidad que tiende en la vejez a ser conservador en el caso de Bosch la acumulación de experiencia el duro bregar el interpretar el escuchar esa idea que se decía también con Fidel tener el oído pegado al pueblo para sentir la hierba crecer Bosch toda su frase tu tumpote hijo de manchepa hay que desgarrapaticiar el güey lo de pescuezo largo es decir esa manera que algunos creían como exceso de didactismo yo creo que hay que entenderla como una sintonía total con las capas popular una vocación de rigor intelectual de estudiar y de rectificar con el marxismo lo dice yo estaba equivocado yo toda la vida discutí con mis amigos marxistas y ellos tenían la razón yo he visto como una revelación me siento un hombre nuevo de espíritu de mente porque he encontrado lo que yo había a los 60 años y toda esta etapa de los trabajos de los 70 cuando usted lee su discurso por ejemplo en agosto del 63 siendo presidente en el centenario del inicio de la guerra de restauración en Capotillo él dice bueno en realidad la guerra de restauración es coronar los ideales de Duarte y de los trinitarios y dice el intento de transformación que estamos haciendo aquí en esta república en un contexto geopolítico que tampoco se puede desconocer de alguna manera lo que ocurrió en República Dominicana en Santo Domingo es precursor de la estártica que utiliza Estados Unidos en el resto de América Latina entendamos el golpe de estado de Iván Aguilar en el 64 después la famosísima y tenebrosísima operación Cóndor muchas de esas cosas habían empezado él las describe también de alguna manera en póker de espanto cuando habla de Somoza cuando habla de Trujillo cuando habla de Pérez Jiménez cuando habla de Batista incluso en causa de una dictadura dice yo no quiero hablar aquí como el activista político porque eso no tendría ningún sentido quiero tomar distancia como el investigador como el historiador para entender qué es lo que ha producido después dijo ¿por qué en Suecia no se da un fenómeno como este de la dictadura? no es porque la historia sea entre buenos y malos no es solamente porque alguien es para partir del conocimiento las estructuras y empieza a identificarlo como resultado del árbol de la historia dominicana pero esto esto de la idea un poco que decía el profesor bueno si Duarte todos los precursores muchas veces incomprendidos en su contexto como los sectores que en un momento después vienen a estar con Santana y todo aquello van a retardar dice bueno nosotros estamos retomando aquí ahora el ideal de los trinitarios luego luego que quedara trunco a partir de la dictadura del Lili porque el proyecto de desarrollo del país va a quedar muy breve tanto tú como tú quiero decir dos cosas que creo que es muy importante la primera es respecto de algo que lamentablemente ocurrió con Juan Bosch con mi líder entonces pero hay algo interesante que es que Juan Bosch llega al pensamiento marxista precisamente en un momento donde la derivación política del pensamiento marxismo que es el socialismo real está en crisis o está comenzando su crisis porque en esos tiempos ya comenzaba la crisis entre Teng Xiaoping y Mao Zedong la tesis de Teng Xiaoping que fue la que triunfó por suerte para todos nosotros un seno pleno de 78 la idea de que le discutía Mao Zedong que lo importante no es el color del gato sino el caso de ratón pero el matismo dilo la reforma y apertura luego exactamente pero el matismo no talento táctico y que el papel de un médico no es el de ir a hacer trabajo forzado a los montes sino el de médico su papel revolucionario lo hace como médico entonces eso fue lo que sirvió de base a la revolución industrial y económica que actualmente vive China extrañamente profesor ninguno de ustedes tres se refirió a la tesis de la dictadura con respaldo popular que marca que marca un momento también dame la palabra pero corto profesor hay un texto fundamental para conocer el pensamiento y la capacidad operativa en términos políticos de Bush ese texto se llama el papel de un líder y se encuentra en la revista política teoría y acción órgano del PRD una revista que Juan Bosch hacía él solo Dios mío porque tenía un equipo teórico que no ponía una coma dijo que fue lo único que se llevó del PRD a su padre óyeme en ese número 4 el papel de un líder Juan Bosch recomienda saber la vanguardia y los más atrasados y siempre estar en contacto con los que van más lento para llevar el ritmo pero no tan lento como yo quisiera Bosch es una cantera de enseñanzas políticas prácticas yo me referí al partido de la liberación dominicana en su génesis porque creó una escuela política nos puso a recorrer los campos nos puso a estar en los esfuerzos concentrados nos puso a estar en contacto con las masas nos puso a distinguir elementos políticamente aptos como decía Mao Zedong y los que estaban más atrasados y como el primer grupo arrastraba el segundo y el segundo a tercero y como creamos los comités patrióticos y populares fuera de la estructura partidaria pero siempre en función de los intereses mayoritarios de las masas luego hemos visto como al interior de ese partido que tú con tu enorme visión dialéctica sigue viendo igual y yo veo radicalmente en contra de lo que Juan Bosch luchó en este país llamo la atención acerca de un hecho significativo estamos hablando del Juan Bosch político justamente entre 1947 y 1991 con la debacle del socialismo real que corresponde a la época de la guerra fría una guerra en el plano ideológico político militar propagandístico que con su impronta desnaturalizaba el ver que se estaba haciendo en el mundo socialista y hasta que se estaba haciendo en términos estrictamente democrático porque a partir de la doctrina de los intereses norteamericanos de la seguridad nacional esa doctrina los norteamericanos comenzaron a ver y analizar todo a partir del prisma de sus propios intereses y en el marco de eso una guerra como la guerra de abril no era factible que pasara desapercibida en la lucha de clase internacional de aquel entonces permítanme agradecerles no permítanme agradecerles y cerrar este espacio por razones de tiempo no porque hay que hacer otro programa y estaremos abiertos para ello con ustedes mismos pero debemos cerrar y cierro agradeciéndoles a Hassan Pérez doctor en historia que bien realiza una tesis doctoral sobre el profesor Juan Bosch Adante Ortiz historiador profesor y por igual político en su momento de antico según decía el profesor Juan Bosch ¿verdad? y al amigo casi o disque poeta escritor y político por igual político y simplemente quiero que me permitan cerrar con esto que hace referencia a ese texto que usted menciona él decía que un líder político tenía que tener dos cualidades dos condiciones bases saber para qué da cada uno de los demás cada uno de ustedes digamos y en su momento hacer lo que se tiene que hacer y si creo que en algo se equivocó fue a veces en saber para qué daba cada uno de sus apóstoles muchas gracias seguidores y con admiración respeto esta recordación del profesor Juan Bosch en el 110 aniversario de su nacimiento muchas gracias y